El alaga siembra de mis años Y al yugo del cariño me fui de lleno Sagiándome por bueno, confiado y noble Sintiéndome más pobre que las arañas Después que por tus mañas caíba con tus pies Sin la cruz a que has venido ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido Y vive ya más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo Te marcó bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Porque nunca en la vida olvidé tu traición En el viejo pértigo de mi alma No te vengas a enredar Tenés contramarcas hasta ajenas de corral Con que andas apurándose la estabas Pa' tu bien o pa' tu mal Perdete en el potrero donde estabas Con un voto pa' muestra Tengo bastante Y soy de mucho aguante Pa' caer de nuevo Me juro que lo ruego Que al lado del tigre Es fácil que peligren las zorras como vos Sin la cruz a que has venido ¿Qué buscas en este rancho? Así pa' mí fuiste al olvido Y vive ya más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo Te marcó bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida Olvides tu traición La llevarás luciendo en el carrillo Cuenta... 火